Hola, jóvenes. Buenas tardes. Audio, imagen. Muy bien. Entonces, vamos a proseguir con lo que es el hematopoiesis y sobre todo ahora nos referimos a lo que es la parte de la serie roja, es decir, la eritropoiesis, ¿verdad? Estamos refiriendo al origen, la génesis, las modificaciones, el mecanismo de generación o de génesis de lo que son los hematíes o los eritrocitos. Entonces, a eso yo me refiero como eritropoiesis. Ya saben muy bien, entonces, que para hablar de eritropoiesis siempre partimos de qué, de la hematopoiesis. Y cuando hablo yo de hematopoiesis me estoy refiriendo y tengo que partir de la célula troncal hematopoietica del stem cell, ¿verdad? Las células precursoras hematopoieticas comunes, las progenitoras, las comprometidas. Luego tenemos las generadoras de unidades formadoras de colonia y finalmente tenemos lo que son las unidades ya, o sea, las productoras de células maduras. Entonces, a eso nos referimos con lo que es la eritropoiesis. Bien, saben ustedes de cuál va a ser el elemento principal de la eritropoiesis o cuál va a ser la célula representativa de la eritropoiesis. Pues los eritrocitos. ¿Qué otros nombres conocen entonces o qué otros nombres le dan a los eritrocitos? ¿O con qué otros nombres le conocen a los eritrocitos? Doctor. Bien. ¿Qué más? Glóbulos ojos. Glóbulos ojos. Bien. Entonces, dense cuenta de que cada una de estas células o cada una de estas les dan la característica o el nombre debido entonces a las características morfológicas que han podido identificar durante su investigación desde que han comenzado entonces a crear el microscopio óptico hasta llegar entonces a descubrir la célula como tal y su función entonces como tal. Entonces, no nos olvidemos de que los eritrocitos, los eritrocitos, los glóbulos ojos y los hematíes son pues son células altamente especializadas, ¿verdad? Son células maduras y dentro de su aspecto morfológico ya no tienen núcleos y tampoco tienen entonces cargas de tipo genético que determinen una mitosis y están destinadas pues a cumplir una función casi exclusiva, ¿verdad? de que es la de transportar el CO2 desde los tejidos y el oxígeno desde la periferia hacia los tejidos. Entonces, generar también una hematosis, es decir, el intercambio gaseoso a través entonces de presiones y a través de concentraciones, que eso ya lo vamos a ver posteriormente. Esa es entonces la función del eritrocito, ¿verdad? El conjunto de cinto, el conjunto de células, tenemos que partir también entonces de otro término que es el eritrón y el eritrón no es nada más que el acúmulo, diremos, el conjunto de células progenitoras y de células maduras, ¿verdad? Estamos refiriendo entonces a todo lo que son los progenitores de la serie eritroide y todo lo que son las células maduras, es decir, los eritrocitos se conocen como eritrón, ¿listo? Y este eritrón es considerado como la unidad funcional, la unidad funcional. Si yo les pregunto, ¿cuál es la unidad funcional de la hematopoiesis? ¿Cuál creen que es? El eritrón, ¿listo? No se olviden y cuidado, se confundan. Entonces, la unidad funcional de la hematopoiesis es el eritrón. O la unidad funcional de la eritropoiesis o de la hematopoiesis en la serie eritroide es el eritrón. ¿Listo? Entonces, les estoy ratificando, confirmando, indicando cómo es entonces el tipo de análisis que se debe realizar. Entonces, damos un concepto y el concepto dice de que eritropoiesis no es nada más que la producción de glóbulos ojos o de eritrocitos, ¿sí? Y la destrucción también de los mismos. Entonces, cuando hablamos de eritropoiesis, no solamente tenemos que hablar de la génesis, del origen, de la formación, sino tenemos que referirnos también a la destrucción, al proceso entonces del lisis de estos glóbulos ojos, ¿sí? Entonces, tenemos otros términos que vamos a referirnos con respecto a hemólisis. Y yo digo, si yo digo hemólisis, tendría otro tipo de sinónimos como es la eritrocatéresis. La eritrocatéresis y la eritroptosis son entonces términos que vamos a utilizar similares a hemólisis. ¿Listo? Eritroptosis y hemocatéresis que van a ser la destrucción de glóbulos ojos. ¿Cuándo se produce la eritropoiesis? Cuando el organismo en condiciones normales requiera, ¿verdad? Entonces, esta cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, diremos de que sí, de que la eritropoiesis es un proceso ordenado, ¿sí? Metódico, ¿verdad? No podemos saltarnos de una célula, que es el eritroblasto, hasta formar directamente un hematíes, sin pasar por reticulocito o por un ortocromático o por un vasófilo. Si no, entonces, tiene que ser, entonces, en una forma secuencial, ordenada, ¿verdad? Metódica, de acuerdo a la indicación que está refiriendo el organismo, de acuerdo a las indicaciones de tipo genético, ¿verdad? Esa es, entonces, la función ordenada, es un proceso ordenado, ¿verdad? Con una finalidad para mantener un equilibrio de producción de glóbulos rojos. Es cierto de que en un periodo de 24 horas se va a generar una destrucción, ¿verdad?, de los glóbulos rojos. No nos olvidemos de que el glóbulo rojo tiene una vida de 120 días, ¿sí? Y eso es una vez de que han cumplido estos 120 días, los glóbulos rojos ya envejecidos tendrán, entonces, que entrar en una fase de destrucción del lisis, de eliminación, entonces, del tosente circulatorio, ¿sí? Y cuando el organismo percibe, entonces, el descenso de glóbulos rojos, entonces, por estas causas fisiológicas o patológicas, pues, entonces, se pone en marcha la eritropoiesis para compensar todo lo que se ha perdido, ¿verdad? Entonces, manteniendo en equilibrio todo lo que se está eliminando. De ello, vamos a generar una definición y decimos de que la eritropoiesis es un proceso dinámico, ¿verdad? ¿Y cuándo digo dinámico? ¿Por qué digo dinámico? Hemos dicho de que toda la hematopoiesis y la eritropoiesis está regida por mecanismos de tipo genético, ¿verdad? Hay genes, entonces, que están ubicados tanto en la superficie de los glóbulos rojos como también en la superficie de los precursores, generando o percibiendo cambios o estímulos que provienen, entonces, tanto del interior como del exterior, ¿verdad? Habíamos dicho, entonces, de que existen células o precursores, precursores, sí, de la eritropoiesis, inhibidores de la eritropoiesis. Después tenemos factores, entonces, de necrosis, factores estimulantes, factores inhibidores, entonces, de la eritropoiesis. O sea, dénse cuenta de que existen múltiples causas o consecuencias que las células requieren, entonces, para generar una eritropoiesis. Por ello digo, entonces, de que esta eritropoiesis es dinámico. A su vez digo de que es dinámico, ¿por qué? Porque la cinética celular, la dinámica celular está activa. ¿Y eso es dependiente de qué? De la telomerasa. Hemos indicado de que la telomerasa, que se encontraba en los cromosomas, eran como antenas, ¿verdad?, que percibían los cambios que se suscitaban dentro de las células. Si las células comenzaban a disminuir en su proporción o en su cantidad, estas telomerasas percibían, enviaban mensajes para generar la mitosis celular. Es decir, entonces, de que aumentaba la proliferación y la maduración celular para generar glóbulos rojos maduros que se estaban destruyendo en el docente circulatorio. ¿Sí? Es por eso, entonces, de que es dinámico. Debe que existir una renovación continua. Y esto es dependiendo de las demandas periféricas, ¿verdad? En caso de hemorragia o de hemólisis, que aumentan seis veces para establecer el volumen. Entonces, dependiendo también de la cantidad o de la capacidad de destrucción que está generando, entonces, la lisis de estos. Si yo tengo, por decirles, una esplenomegalia, un hiperesplenismo, o tengo un parásito que es el plasmado, y que está generando gran destrucción de glóbulos rojos, entonces, tiene que ser esa cantidad reemplazada. Tiene que ser reemplazada, ¿por qué? Por el estímulo, ¿verdad?, de las telomerasas a nivel de las células y generar, entonces, la producción de eritrocitos. Entonces, tiene que haber una renovación continua para mantener la cantidad adecuada de glóbulos rojos en el docente circulatorio. También, entonces, tenemos que considerar en la eritropoiesis el desarrollo morfológico, ¿verdad?, y bioquímico del glóbulo rojo. No nos olvidemos de que las células, habíamos indicado en la hematopoiesis, de que para que den células maduras activas, ¿verdad?, activas y en buena forma, estos glóbulos rojos o los precursores tienen que estar distribuidos en ambientes adecuados. Es decir, entonces, tienen que tener un aspecto, un, diremos así, un lugar fisiológico que esté lleno de todas las comodidades para que esta célula madure adecuadamente y nos proporcione un linaje adecuado, ¿sí? Entonces, nos estamos refiriendo al desarrollo morfológico. Y si existiese una alteración en el desarrollo morfológico, en la maduración, en la autorrenovación de estas células, de seguro que tendríamos una alteración en la producción de glóbulos rojos, uno. Y segundo, también tenemos que ver el aspecto bioquímico del glóbulo rojo, ¿verdad? Tenemos que ver, entonces, la funcionalidad de la glucosa, la funcionalidad del oxígeno, la producción del ATP dentro del glóbulo rojo para que genere estos cambios dinámicos, para que genere, entonces, esta actividad dinámica de la hemoglobina dentro del glóbulo rojo. Es eso, entonces, lo que tiene y lo que estudia la eritropoiesis, ¿verdad? No solamente es, entonces, hablar de decir, se forman glóbulos rojos a partir de una célula, ¿no? Sino que tenemos que ver el tipo de célula que está formando y la actividad bioquímica, la capacidad de formación de productos dentro del glóbulo rojo, ¿verdad? Y también sirven como mecanismos de producción, ¿verdad? De acción de los factores dentro de su proliferación y de su maduración, ¿bien? Entonces, todos estos aspectos van a abarcar la eritropoiesis y por ello, entonces, tenemos que hacer un hincapié y dense cuenta de que cuando existe una alteración de cualquiera de estos mecanismos, ya sea morfológico o bioquímico, de seguro que vamos a tener, entonces, patología del glóbulo rojo o una alteración ya hematopoietica o una alteración de la sangre. Por ello, entonces, ustedes tendrán que considerar estos aspectos. ¿Cuál es la unidad anatómica de la eritropoiesis? Es una pregunta que les hago, entonces, una pregunta abierta para todos ustedes. ¿Y cuál de ustedes me comunica o me dice cuál es la unidad anatómica de la eritropoiesis? ¿Cuál es la unidad funcional de la eritropoiesis? Bien, esa es la unidad funcional. Funcional. ¿Y cuál creen que es la unidad anatómica? Hemos indicado ya, entonces, cuando hemos hecho hematopoiesis o cuando estábamos hablando de la hematopoiesis en sus tres fases, en su fase mesoblástica, hepática y medular, habíamos formado ya, entonces, esto, habíamos ya enunciado, entonces, esto, ¿verdad?, con la formación del hemocitoblasto o del hemoblasto, ¿verdad?, o del eritroblasto, que formaban, entonces, dentro de los sinusoides. ¿Ustedes recuerdan algo? ¿Cuál es la unidad anatómica? Si la unidad funcional de la hematopoiesis o de la eritropoiesis es el eritrón o el eritrón, ¿cuál es la unidad anatómica? Es como decirles cuál es la unidad anatómica del sistema nervioso central. Ustedes me dirán que es la neurona o la microglia o la neuroglia, ¿verdad? ¿Cuál creen que es la unidad anatómica? Hemos indicado, también, de que estaba formada por macrófagos y estaban rodeados por, o los eritroblastos estaban rodeados de macrófagos. Y estos constituían, entonces, unas, ¿unos qué? Unos islotes. ¿Se recuerdan de los islotes? ¿Se recuerdan, entonces, del islote eritroblástico que se localizaba en el AGM? ¿Es el AGM? Mesonefros, gonadal, aórtica. ¿Verdad? Ahí se localizaba, entonces, pues, esta isla o este islote eritroblástico. Y cuando hablo yo, entonces, de unidad anatómica de la eritropoyesis, no era más que esto. La isla eritroblástica o el islote eritroblástico, o la unidad anatómica de la eritropoyesis. ¿Está claro? Entonces, esta es, entonces, la unidad anatómica de la eritropoyesis, ¿verdad? Entonces, esta es la isla eritroblástica. Y esta isla eritroblástica estaba formada por las células eritroiles en maduración, es decir, los eritroblastos. Y en medio teníamos un macrófago. Este macrófago era parte, entonces, del sistema fagocítico mononuclear, que protegía, entonces, diremos así, de la acción, entonces, nociva de otro tipo de células o de cambios, entonces, dentro del hábitat, entonces, de estas células. ¿Verdad? Entonces, este macrófago era, entonces, el que se encargaba de cuidar, entonces, y determinar la maduración de los eritroblastos. Esta es, entonces, la unidad anatómica del eritropoyesis. Y el eritrón, como ya saben ustedes, no es nada más que la colección, con el conjunto de células progenitoras y de las células maduras de la eritropoyesis. ¿Está bien? De la eritropoyesis. Y como órgano que es, entonces, el eritrón, vamos a considerar dos tipos de eritrones. El eritrón fijo y el eritrón circulante. ¿Cuál creen que es el eritrón fijo y cuál es el circulante? ¿Cuál es el circulante? ¿Cuál creen que es el eritrón fijo? La médula ósea, doctor. En médula ósea teníamos dos partes, ¿verdad? Uno era el estroma medular, un mieloide, y el otro era el parenquima mieloide. En el parenquima mieloide teníamos, entonces, la presencia de quién? De todas las células troncales hematopoieticas. Entonces, estas no se movían, pues, entonces, ¿verdad? Estaban fijas dentro de la médula ósea. ¿Sí? Estaban dentro de las trabéculas del hueso ósea o del hueso. Y, por lo tanto, era fijo. Estaba, entonces, inmerso en lo que eran, entonces, los nichos, ¿verdad? El endoestral, el vascular y el mieloide. Por lo tanto, entonces, este eritrón fijo estaba constituido por todo lo que eran las células precursoras hematopoieticas. ¿Sí? Y, finalmente, tenemos otra porción circulante que es el eritrón circulante. ¿Cuál es el representante del eritrón circulante? ¿En qué compartimiento está el eritrón circulante? ¿En qué compartimiento está el eritrón circulante? ¿Hola? ¿Se me está entendiendo o no? ¿Tiene dificultades? Sí, doctor. ¿Sería el eritrocito ya maduro en la sangre, ya que el eritrón era un complejo? Pues, claro que sí. Está, entonces, circulante. Ya estamos, entonces, el glóbulo rojo. ¿Verdad? Entonces, el eritrón circulante está representando por el eritrocito, por el glóbulo rojo, por el hematí. En cambio, el eritrón fijo está representado por qué tipo de células? Por todos los precursores hematopoieticos de la eritropoiesis. ¿Listo? ¿Está claro? Vamos. Entonces, el máximo representante, hemos dicho, entonces, del eritrón circulante es el eritrocito. Y usted ya conoce muy bien de qué es el eritrocito, ¿verdad? No es nada más de qué. De que una célula. ¿Por qué digo de que el eritrocito es una célula? ¿Creen que está bien? ¿Será que el eritrocito es una célula? Es una célula, pero ya especializada, doctor. ¿Por qué se ha especializado? ¿Por qué se llama célula? ¿Cuáles serían las condiciones? A ver, vamos a hacer un recuerdo de la histología. Para que una célula sea denominada como célula, ¿qué es lo que tiene que tener? ¿Núcleo? Ya. Membrana. Membrana, muy bien. Organelos. Organelos, ¿verdad? Entonces, esa es una célula. Que tenga núcleo, que tenga membrana y que tenga sus organelas y que cumpla una función que todos que se les ha indicado. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, este eritrocito ya no tiene núcleo ni tiene organelos. ¿Vean? Entonces, ¿por qué tiene que llamarse célula roja o glóbulo o células rojas en sí? Cuando ya no se podría utilizar, ya no se tendría que utilizar entonces este término de célula, ¿verdad? Pero por las características que ha asumido desde su progenie, es decir, desde la célula troncal hematopoietica y ha medido entonces diferenciándose y madurándose, se conserva. Entonces, conserva esa característica de denominarse como célula, ¿verdad? Célula roja. Y se van a dar cuenta posteriormente de que cuando este eritrocito ha perdido ya sus características morfológicas de célula sin núcleo, sin organelas, va a mantenernos el término de célula o cambiar entonces a otro tipo de denominación. ¿Listo? Entonces, el eritrocito, ya saben ustedes, es una célula donde los primeros elementos microscópicos, ¿verdad? Entonces, ha sido uno de los primeros elementos microscópicos que ha sido estudiado después de la creación entonces del microscopio por Oleo y Huck. Hace cortes, ¿verdad? Entonces, en el suber de las plantas y determina la presencia de cavidades de tipo poligonal, ¿verdad? Y les dan entonces el aspecto que estaban ocupados por un aspecto gelatinoso y por un núcleo. Y le da el nombre entonces de cel, de celdas o células, ¿verdad? Ese es entonces el desarrollo histológico de la célula. Y posteriormente ya este autor Magendi, en 1817, determina pues entonces, hace un estudio, ¿verdad? Dentro de la sangre y podía identificar de que estos glóbulos rojos tenían entonces el aspecto de saquito. ¿Verdad? Llenos de agua. Y que por cambios entonces de presión o de pH, ¿verdad? De los líquidos, estos estallaban, desaparecían. ¿Verdad? Y veían entonces que solamente estaban presentes lo que era la hemoglobina entonces como pigmento. Entonces, de ahí vienen a denominarse entonces como glóbulos rojos por el aspecto, ¿verdad? Entonces, de bolsitas llenas entonces de líquido como globitos. ¿Verdad? Y determinaba entonces el término, tanto como glóbulos rojos y glóbulos blancos, por las características tintoriales que asumían entonces cada uno de ellos, ¿sí? Después, vean ustedes, se sabe que estos eritrocitos suspendidos en el agua estallaban, por eso no se los ve al microscopio. Y en 1865, estos dos autores, Hoppe y Sayler, descubren la capacidad que tenían estos corpúsculos de transportar el oxígeno. Entonces, dense cuenta de que estos dos autores ya han hecho entonces una investigación de tipo fisiológico dinámico, ¿verdad? Entonces, descubren entonces de que estos glóbulos rojos determinaban, estaban llenos entonces de un pigmento y estos pigmentos eran los encargados de qué? De transportar el oxígeno, ¿verdad? Este es el transcurrir, ¿verdad? Entonces, de lo que se ha hecho el estudio del glóbulo rojo. Y desde entonces, entonces, se comienza a comprenderse ya la función de este tipo de células. También estos eritrocitos circulantes, hablando del eritrón circulante, presentan las siguientes características, ¿sí? Son células maduras, ¿sí? Dentro de su progenie ya no son células que puedan dividirse, ¿verdad? ¿Por qué ya no pueden dividirse? Porque ya no tienen núcleo y tampoco tienen acromatina, donde entonces pueda dividirse, ¿verdad? Y son células altamente diferenciadas. Son diferentes entonces al resto de las células del organismo y tienen entonces una función especial, ¿verdad? Que es la de transportar gases respiratorios, tanto del oxígeno como del CO2, unidos siempre a nivel del pigmento que es la hemoglobina. También tenemos de que estos glóbulos rojos viven solamente una vida limitada. Tienen entonces una fase de vida de 120 días, entre 90 y 120 días, y vamos, perdón, entre 90 y 130 días, y vamos a considerarle un 120 días como término ya medio, ¿sí? Y han perdido toda la capacidad entonces de efectuar ya una mitosis, ¿no? Su vida media, ya saben todos ustedes, es dependiendo de qué, del tiempo que ha transcurrido desde su formación, es decir, desde el paso del reticulocito hasta el tosente circulatorio. No se olviden de que la cinética celular dura 24 horas hasta 5 días, ¿verdad? De 24 a 5 días, dependiendo entonces de las necesidades que se tienen, de la capacidad o de la cantidad de glóbulos rojos que se requieran en el tosente circulatorio. Pero en el término medio vamos de 24 hasta 5 días de mitosis, ¿verdad? En sus distintas fases, en sus distintas fases. Y estos glóbulos rojos que viven 120 días requieren el reemplazo diario, ¿verdad? De 1% de la masa circulante de las células. Si no me estoy refiriendo a un milímetro, a un ml, si no me estoy refiriendo al total de glóbulos rojos, es decir, de los 5 litros de sangre que existen en el organismo, ¿sí? Entonces, de los 5 litros que, digamos, tengamos, y en un ml tenemos 5 millones, ¿verdad? 5 millones. Entonces, estamos hablando casi de los de 4 millones, 500 mil, más o menos, que se van a reponer en una forma diaria, ¿verdad? En una forma diaria para compensar las necesidades del organismo, ¿sí? Y reemplazar todas las células que se están destruyendo en una forma continua, dependiendo entonces del tipo o de hemólisis, o del tiempo que ha transcurrido de vida que tengan estas células, ¿sí? Entonces, el 1% de esa masa se está reemplazando en una forma periódica. Ya saben, hemos dicho, entonces, que sus otros sinónimos para el glóbulos rojo es hematíe, glóbulos rojo y eritrocito, ¿no? Eritrocito. Saben muy bien, entonces, de que estas células, en los otros mamíferos de la escala inferior, pues son muy diferentes y no tienen, entonces, en algunos animales hemoglobina o tienen otro tipo, entonces, de pigmentos que van a cumplir, entonces, similar o una similar función, ¿verdad? Pero en una menor escala, ¿sí? Estas células, en algunos mamíferos y otros animales de la escala, tienen, entonces, mitocondrias, ribosomas, etc. En cambio, en el ser humano, ya se carece totalmente, entonces, de estas organelas, ¿verdad? Incluso se pierde, pues, todo lo que son los antígenos tisulares, es decir, los antígenos de superficie, de histocompatibilidad, entonces, del reticulose. ¿Sí? ¿Por qué decimos de que es un elemento o por qué el glóbulo rojo es un residuo celular? No nos olvidemos de que cuando hablo yo de residuo, ¿sí? Es el resto, ¿verdad? De una célula, ¿sí? Cuando yo digo elemento de residuo celular, es un resto de célula. ¿Y por qué, entonces, es un resto de célula? Cabalmente, porque ustedes ya me han dicho, no tiene núcleo ni tiene organelas, solamente queda la membrana citoplasmática y en el interior tenemos lo que es el citoesqueleto, ¿sí? Entonces, estos dos elementos hacen de que el glóbulo rojo mantenga su forma y su vida y también su funcionalidad, gracias a la membrana, al citoesqueleto y a la hemoglobina que se encuentra dentro de cada glóbulo rojo, ¿sí? Decimos también de que este glóbulo rojo, pues, es una, es un exponente, diremos así, es un representante de perfeccionamiento, ¿sí? Entonces, es una célula súper especializada, ¿verdad? Especialísima, especialidadísima, ¿por qué? Pues porque ha cumplido una función bien específica de transportar el oxígeno y el CO2, ¿sí? Pero para que este pigmento ocupe la totalidad del interior del glóbulo rojo tiene que tener el glóbulo rojo o el eritrocito características, ¿verdad? Y estas características deben ser de que no tenga ya núcleo ni tampoco organelas. Entonces, cuando este, este glóbulo rojo tiene solamente membrana y citoesqueleto, hace entonces de que la hemoglobina ocupe la mayor cantidad de espacio, ¿verdad? Para que cumpla una función adecuada de transportar oxígeno en mayor proporción y en mejores condiciones hacia los tejidos donde así se requiera, ¿verdad? Entonces, de que por esa razón, entonces, de que se ha quedado o se ha considerado el eritrocito como un residuo celular, ¿sí? Pero está cumpliendo una función de una célula porque es netamente, es vital, entonces, en nuestra vida, ¿verdad? Es, pues, necesario para el transporte de estos elementos, ya sea, entonces, como el oxígeno y el CO2. Entonces, de esta manera, como se ha anulado todo el total, ¿verdad? Además, entonces, ¿por qué la célula ha eliminado su núcleo y sus organelas? Bien saben ustedes de que estos dos elementos, tanto núcleo como organelas, tienen una función importante, ¿verdad? De generar, ¿qué? De generar energía, ¿verdad? De generar ATP. Y si generan ATP y energía, consumen energía, ¿sí? Si consumen, entonces, consumen oxígeno. Y al consumir oxígeno, entonces, todo lo que es el metabolismo intracelular, pues hace, entonces, de que genere una determinada cantidad de energía, ¿sí? En cambio, en el glóbulo rojo, cuando ya no tiene núcleo, ya no tiene organelas, entonces, el consumo de energía que genera es mínimo, es mínimo. Y para que viva, entonces, este glóbulo rojo, produce la cantidad de energía suficiente para mantenerse, entonces, sus 120 días de vida, ¿verdad? Entonces, por esas condiciones, el glóbulo rojo tiene que vaciarse, tiene que desprenderse, tiene que deshacerse de todos los órganos primordiales de que es la célula, núcleo y organelas, ¿sí? Este autor, entonces, Jean Bernard y colaboradores, formula tres tipos de preguntas. Y uno dice, ¿por qué un pigmento? ¿Por qué es un saco? ¿Y por qué un glóbulo rojo es un residuo celular? Ya saben ustedes el por qué es un residuo celular. ¿Por qué un pigmento? Ya hemos indicado, ¿verdad? ¿Por qué un pigmento? Porque ocupa el mayor espacio dentro de la célula para captar mayor cantidad de oxígeno y CO2. ¿Listo? Entonces, ¿por qué un pigmento? Hemos dicho de que este pigmento genera transporte de oxígeno a menor consumo de oxígeno. ¿Sí? Entonces, dense cuenta de que este pigmento va a transportar gran cantidad de oxígeno y produce una menor cantidad. Para ese hecho, tiene que generar consumo de energía. Pero lo hace en mínimas proporciones. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que valorar las características bioquímicas del glóbulo rojo. ¿Cómo produce su energía el glóbulo rojo para poder sobrevivir? Para que la hemoglobina genere una hematosis. Para que la hemoglobina se una al glóbulo rojo. Perdón, a la hemoglobina o al oxígeno. Para que la hemoglobina se una al CO2. ¿Con cuánto de energía? ¿Cómo? ¿Verdad? Entonces, todo eso está supeditado, entonces, a estas características que debe adoptar el glóbulo rojo. Tiene que vaciarse. ¿Sí? Entonces, tenemos que la simple difusión es suficiente para proveer sustancias para quemar oxígeno. Ven ustedes, de que por simple difusión el interior, entonces, penetra el oxígeno al interior de la célula y se une a la hemoglobina, ¿verdad? Para ser transportada posteriormente. Pero en ese mecanismo de transporte pasivo no hay consumo de energía, ¿verdad? Esa unión de la molécula de oxígeno a la hemoglobina tampoco produce mucha energía, ¿sí? Pero en el momento de desprender, sí hay un consumo de energía. ¿Por qué? Porque existen, entonces, otros fenómenos que se llaman la fase de alosterismo que vamos a ver posteriormente donde existe un consumo de energía. ¿Vean? Entonces, pero, pero en mínima proporción. ¿Vean? Entonces, tenemos de que cada milímetro se toma capaz de fijar una cantidad mucho más considerable de sustrato y permite la construcción de cápsulas multiloculares que esto ya no vamos a ver. ¿Por qué un saco? Ya hemos indicado, ¿verdad? ¿De qué por qué un saco? ¿Por qué creen de que la hemoglobina tiene que estar inmersa o tiene que estar contenida dentro de cada glóbulo rojo? ¿Por qué no la hemoglobina está dispersa en el plasma? Porque es una proteína, doctor, y podría afectar la presión osmótica del plasma. Bien, bien, bien. Vamos por ahí. Un buen aporte. ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras cosas? ¿Qué creen? ¿Qué otras? Lo que tú me indicas... ¿Cuál es tu nombre, perdón? Leonardo Peñaranda, doctor. Leonardo. Lo que tú me indicas, Leonardo, es cierto, ¿verdad? Entonces, de que la... Cuando la hemoglobina, por ser una proteína, y encontrarse en un estado libre en el plasma o disuelto en el plasma, estamos generando una mayor cantidad de qué? O una modificación de la presión coloido-osmótica. ¿Sí? Una presión del coloido-osmótica. ¿Y ese hecho qué generaría? Habría un desequilibrio entre los compartimientos de los líquidos... Correcto. ...extracelular e intracelular. Correcto, ¿verdad? Entonces, como la presión hidrostática hace de que salga líquido hacia el intersticio y el líquido que está en el intersticio tenga que retornar al interior del vaso a través de la coloido-osmótica. Entonces, cuando la hemoglobina está disuelta en el plasma, aumenta la presión coloido-osmótica en tres o cuatro veces. ¿Verdad? Entonces, eso hecho hace de qué? De que el volumen sanguíneo aumente. Aumente, porque todo líquido intersticial se está vaciando por esta presión y generaría, entonces, una repercusión ¿a dónde? A nivel del riñón. A nivel de la filtración genal. ¿No? Entonces, dense cuenta de que es una de las causales. Uno. Segundo, de que la hemoglobina es sumamente tóxica. Genera un estrés oxidativo. Y cuando yo hablo de estrés oxidativo es consumo de energía. Y el consumo de energía va a repercutir, entonces, también, entonces, en la función del glóbulo rojo. Puede haber, entonces, un aumento de destrucción de glóbulos rojos o también, entonces, generar un mecanismo inflamatorio. ¿Verdad? Estamos haciendo de que se estimulen todo lo que son los macrófagos, la cáscara de los macrófagos y generando una gran liberación de citoquinas, ¿verdad? Y que nos va a generar este proceso de estrés oxidativo. De liberación, entonces, de energía en gran proporción. ¿Vean? Entonces, todo ello hace de que se modifique, entonces, y por qué la hemoglobina tenga que estar concentrado o tenga que estar almacenado dentro de un saco. ¿Listo? Está claro esta parte, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Qué consecuencias traería, entonces, este hecho? Vean ustedes, de que sobre la circulación capilar y la filtración glomerular renal impone una presión sanguínea mucho más elevada. Es decir, de que nos generaría una presión arterial secundaria, ¿verdad? Por modificaciones o por concentración de hemoglobina o por modificaciones de la presión coloido-osmótica. Lo que tú, lo que Leonardo nos ha nos ha indicado. Cuando esta hemoglobina está encesada en una membrana, la hemoglobina está totalmente sustraída a la presión coloido-osmótica o oncótica del plasma. ¿Sí? Es importante. Y este aspecto geológico, ya habíamos indicado, la geología de la sangre no era nada más de que el equilibrio, ¿verdad? De que existía, ¿verdad? la geología, los glóbulos rojos arrastrados por el tosente circulatorio no se pueden detener en las paredes de los capilares y esto es contrario a la impregnación que todas estas paredes podrían ejercer un líquido homogéneo. Entonces, existen modificaciones, ¿verdad? Entonces, de que cuando se modifican entonces las presiones coloido-osmóticas, ¿sí? Las coloido-osmóticas dentro del tosente circulatorio, existiese una modificación de la distribución celular, ¿sí? No nos olvidemos de que la parte central del tosente circulatorio tiene que ser ocupada por los glóbulos rojos y la porción periférica del tosente circulatorio tienen que estar distribuidos por los leucocitos que están adheridos al endotelio buscando entonces focos de, ¿de qué? De procesos inflamatorios, ¿verdad? Para generar entonces el rodamiento, el desplazamiento, etcétera, etcétera, que en el proceso inflamatorio se observa, ¿sí? Y este hecho entonces hace de que se facilite todo lo que es la hematosis o el intercambio de acercio. ¿Sí? Bien, entonces, Leonardo, buena tu aclaración, muy buena tu participación y deseas entonces a todos ustedes de que vayamos participando, analizando, porque parte de la enseñanza y parte del aprendizaje de parte de ustedes es de que participen. Ya no tengan temor de equivocarse, de hablar entonces lo que piensan, porque para eso estamos nosotros, ¿verdad? Para corregirles entonces y fijan esos conceptos, esos conocimientos. No tengan entonces miedo, porque al final, bueno, uno aprende, pues, cerrando, ¿sí? Entonces, aquí nos vamos quedando y estamos en la próxima clase el día martes. Listo, jóvenes, gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.